La nación, la nación, no quiero nada Que siga toda parte, la lindata al final Porque tenemos aguantes, aguantes de verdad Que es la número uno, que es aguante a la mafia, que es la avenida, que es la avenida oreo, oreo, ahora vamos, a su juro, a su juro, a su juro, a su juro, a su juro. ¡Cuál es tu juro! ¡Es mi amor, a su juro, a su juro! ¡Que no me encantará en final! ¡Porque tenemos paz! ¡Que queremos agua, agua que es verdad! ¡Gracias!